... ... ... ... ... ¡Dovolvete mi bolsa! ¡Dovolvete mi bolsa! ¡Dito ratero! ... ... ¿Qué te pasa? ¡Dos pejos! ¡Se me cayó la bolsa! ¡Dovolvete mi bolsa! ¡Dovolvete mi bolsa! ¡Dovolvete mi bolsa! ¡Ah, es que no entiendes! ¡Ya te dije que se cayó! ¡Pues no! ¡No la tengo! ¡No te creo! ¡Dámelo! ¡Hola mi amor! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¿Ella es la señorita que va a comprarte la moto? Eh... Sí mi amor, de hecho ella es la señora que me va a comprar la moto. ¡Ah, sí! ¡Soy yo! ¡Ay mi amor, qué bueno que ya hay alguien que te la quiera comprar! Desde que mi marido perdió el trabajo y mi embarazo se complicó no es lo único que hemos tenido que vender. Pero... dejé la olla prendida. Ahorita vuelvo. ¡Estás loco! ¿Cómo pretendes que yo te compre esas cosas y ni siquiera se prenderla? Por favor, hazlo por mi bebé que viene en camino. Yo después veo cómo te lo pago. O sea, ¿tú después de robarme pretendes que te haga ese favor? Pues no, fíjate que no. Ya volví. Pues bueno, llegó el momento de que uses tu moto. Y por favor, cuídala mucho. ¡Hasta luego! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¿Cómo carajo se supone que voy a manejar esta cosa? Oye... Discúlpame. ¿Me podrías dar tu dirección? ¿Y eso para qué? ¿No? Yo sé lo que te digo, por favor. Bosques del Pedregal, calle 3. Muchas gracias. Voy con mi esposa. Otra vez tú. ¿Ya traes mi dinero? No, no lo traigo. Vengo que me prestes la moto. No, no te la voy a prestar hasta que me regreses mi bolsa. Por favor, créeme. Se me cayó la bolsa, no la tengo. Pues yo no sé cómo le vas a hacer. Pero para que yo te regrese tu moto, tienes que regresarme lo que robaste. ¿Bueno? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, voy para allá lo más rápido que pueda. Gracias. Me están hablando del hospital. Mi esposa ya está en labor de parto. Y tengo que ir muy rápido. Pues... llévate la moto. ¿En serio? Préstame las llaves. Aquí están. Gracias. Pero yo voy a ir contigo. Y me la vas a regresar hasta que me devuelvas lo mío. ¿Ok? Está bien. Vamos. Espérame. Ahorita vuelvo. ¡Familiares de allá Peñuelas! Soy yo, doctor. ¿Cómo salió mi esposa? Tu esposa está muy bien. La niña salió excelente. Felicidades, señor. Usted ya es padre. Por favor, le encargo. ¿Te puedo ir a pagar la cuenta? Eh... Pero... Doctor, yo... Yo no tengo dinero. Lo siento mucho. Ni su esposa, ni su hija, ni usted va a poder salir de aquí. Por favor, le encargo. Yo pagaré, doctor. Arreglen ustedes. Nada más paguen la intercepción. ¿Ok? Y me retiro. Gracias. Oye, pero... ¿Por qué haces esto? No puedo aceptarlo. Mira... Hace un año que mi esposo falleció. Él y yo estuvimos ahorrando un dinero para un bebé que nunca llegó. Me haría muy feliz que tu hija lo aprovechara. Por favor, acéptalo. Es que... La verdad es que no tengo como pagártelo. Mira... Mira... Ahora ya eres padre. Por favor, salte de esta vida. Trabajo honradamente. Cuida a tu hijo y haz muy feliz a tu familia. Sí. Está bien. Eso voy a hacer. Vamos. Vamos. Ale... No... 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 Ana Laura, sé que esta no es la bolsa que te quité, pero es muy parecida. Ahí dentro viene el dinero que tu esposo te dejó. Gracias a ti mi vida cambió. Trabajé duro para conseguirlo. Mi hija está creciendo sanamente y con unos padres muy felices. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Atentamente, Rolando. 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 Rolando.